Y todo el equipo, las figuras principales de esta planta televisora hoy, junto al ingeniero Temístocles Montaz, que es aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, y que dejamos unas preguntas en el aire. Usted hablaba de muchos temas, pero me gustaría empezar con el tema de las recientes encuestas que se han estado presentando. ¿Cómo le da usted, o qué valoración le da usted a esas encuestas que dan de favoritos a compañeros suyos y de la oposición también a Luis Abinader, por ejemplo? Mire, yo pienso que todavía es prematuro para uno, sobre la base de lo que digan las encuestas, adelantar opiniones. Yo creo que todavía hay que esperar siete u ocho meses más para uno poder llegar a conclusiones aproximadas de lo que digan las encuestas. Yo creo que faltan prácticamente dos años todavía para casi dos años el gobierno del presidente Danilo Medina. Es en el mes de junio cuando van a comenzar ya real y efectivamente las primarias de los partidos, los procesos de primaria. De manera que puede pasar muchas cosas todavía. Por tanto, yo creo que adelantarse, emitir juicios sobre lo que están diciendo en este momento la primaria no me parece correcto. La gente dice, la gente dice, fulano es presidenciable, fulano no es presidenciable, pero en el PLD hay un proceso necesario para ser aspirante o precandidato, que es que el Comité Central lo avale. Pero ¿cuántos deberían de ser los precandidatos que el Comité Central apruebe que pasen a ser en esa contienda interna del PLD? Mire, ahora en el reglamento que sometió la Junta Central electoral, estaba planteando cinco. Yo particularmente creo que no debería establecerse una limitación así tan rígida. Yo creo que debería ser más flexible y dejar abierto que todo el que quiera aspirar pueda aspirar. Y dejar que sean los partidos los que decidan, que sean las bases de los partidos que decidan quién debe ser candidato y quién no debe ser candidato. Por eso yo sugerí que ese límite de cinco no se aceptara y que se pudiera incrementar por lo menos a diez, que haya la posibilidad. Debería hacerse interminable la boleta. Pero no, 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 porque son los que aspiran a buscar la candidatura. O sea que no se le limite a nadie el deseo de ser un precandidato. O sea, ya que sean las bases del partido, luego que decida quién va a ser el candidato. Ingeniero, dos temitas. Quisiéramos saber cuál es su visión en torno a esto. Los comerciantes han estado pidiendo la eliminación del 1.5% del anticipo. Eso por ese lado, saber qué piensa sobre este pedimento. Y sobre lo otro, la semana pasada el Pidio Baez daba algo así como un grito de guerra de que la modificación de la Constitución ya estaba en pie para la reelección del presidente Danilo Medina. Quisiera saber qué piensa. Mira, sobre el 1.5, mi tesis es la siguiente. Yo creo que en estas circunstancias no se le puede pedir al Estado que reduce impuestos. Yo no creo en la posibilidad ahora de que el Estado esté en condiciones de reducir impuestos. Si lo que se quiere es atenuar lo que se entiende es una carga para el sector comercial, yo inclusive le comentaba el día pasado a un grupo de comerciantes que lo correcto debería ser que plantearan al Estado una salida que compense obviamente los ingresos que dejaría de recibir si le quitan el 1.5%. O sea, yo diría, no simplemente planteen, eliminen el 1.5%, díganme de dónde yo voy a sacar los recursos que yo necesito para poder complementar el presupuesto que me lo aporte este 1.5%. O sea, no me cierro a la posibilidad de que se elimine el 1.5%, pero que busquen una alternativa para que los recursos que en estos momentos proceden del 1.5% le llegue al gobierno. Bueno, con relación al planteamiento del compañero Elpidio Valle, yo pienso que el tema de una reforma constitucional es un tema yo creo que difícil en estas circunstancias. Difícil por la situación interna del PLD, pero también difícil por la situación del país. Y además de la situación del país, yo creo que también hay factores internacionales que hay que tomar muy en cuenta a la hora de abordar este problema. Yo creo que hay tres cosas que hay que tener muy en cuenta. Primero, hay una situación interna en el partido que ya quedó evidenciada cuando se conoció en el Congreso la ley de partido. O sea, yo diría la mayoría de los miembros del comité político queríamos que se aprobara las primarias abiertas, que saliera del Congreso una ley con primarias abiertas. No se pudo lograr esa ley por las situaciones que se dan dentro del Congreso de la República, que también de una u otra manera incidirían en el caso de que se planteara una reforma constitucional. Pero además también yo creo que hay factores en la sociedad dominicana que crean dificultades a la posibilidad de un proceso constitucional para revisar, o un proceso para revisar la Constitución de la República. Y yo creo que también a nivel internacional yo creo que esto no caería bien. Yo pienso que nosotros no podemos tampoco seguir vendiendo la idea de que el tema constitucional es un relajo. O sea, yo creo que no podemos seguir vendiendo el criterio de que la Constitución se puede modificar cada vez que nos dé la gana para hacer trajes a la medida. Yo creo que eso no debería ser lo correcto. Pero un partido, como en el caso concreto del PLD, que ha vendido durante años y años la idea de que se propone institucionalizar el país. Así no vamos a institucionalizar el país. Usted habla de factores internos y externos. ¿Estaría la comunidad internacional en contra de esto? Específicamente Estados Unidos. Bueno, ellos lo han expresado. Ellos lo han expresado ya públicamente. Y lo han dicho inclusive. Porque Estados Unidos te lo cobra regularmente en deuda. O sea, ya los americanos han planteado públicamente. Que lo compense en deuda. A nivel de la embajada, en el presidente, en el punto de vista. Pero, siguiendo este tema de la posibilidad de una reforma constitucional, aparte de lo que ha dicho el PIDO AES, ya se ha publicado que 114 legisladores estarían dispuestos a votar. Históricamente, no hay ningún presidente que haya quedado impedido en el momento en que ha querido modificar la constitución para una reelección. Danilo sería el primero y lo intenta y falla. Ante esa circunstancia, y mirando uno el escenario que se presentó en la ley de partido, frente a la reforma constitucional, ¿sería el mismo escenario o ese escenario cambia? No, yo creo que se va a dar el mismo escenario, ¿eh? El mismo escenario, el tranqui. Se daría el mismo escenario. El tranqui. El mismo escenario. Pero, además, yo soy de lo que creo, particularmente creo, que el compañero Danilo Mediano no se va a embargar en eso. ¿Qué va a decir en marzo? ¿Qué usted piensa? Que no va. Que no va. Eso es lo que yo creo. Y va a ceder su puesto de poder. Pero, además, ustedes no pueden perder de vista. Yo creo que tengo que reiterárselo aquí. Porque eso se publicó. Danilo no convocó a todos nosotros. A todas las personas que él entendía que teníamos aspiraciones. Dicen que eso hizo el doctor Balaguer una vez. Y hubo varios que se atrevieron. Lo hizo impónito con siete de sus compañeros. Yo me resisto a que me hagan las comparaciones de Danilo Comparais. Vamos a ver otro escenario. Usted ha hablado de que la unidad del partido está amenazada. Y por los números que están reflejando las encuestas, el ambiente del país, el PLD parecería estar condenado ahora más que nunca a un pacto político para sobrevivir en el poder y hacerlo bien. ¿Cómo usted concibe un pacto en el PLD de sobrevivencia? Yo lo he dicho ya de manera reiterada, muy sencillo. Yo creo que tanto Lionel como Danilo tienen que ponerse de acuerdo, los dos, para apoyar al candidato que las bases del partido decidan. Yo creo que lo correcto debería ser que ambos entiendan que lo prudente en esta circunstancia es que el partido lleve otro candidato, validado por los dos, apoyado por los dos, y que ese candidato sea decidido por la base del partido. ¿Y qué le impide a Leonel Fernández ser precandidato? ¿Por qué no? A Leonel no le impide nada. No, no, digo, ¿por qué no? A Leonel no le impide nada. Pero ¿cuál sería el argumento para llevarlo a la razón a él? Mire, usted no conviene que vaya. Es la situación del partido, es que todo el mundo sabe que hay un problema dentro del partido. Y por tanto, lo correcto es que para preservar la unidad de la organización, se antepongan los intereses particulares a los intereses generales del partido. ¿Tanto odio despiertan uno y otro? Hay problemas, todo el mundo sabe que hay problemas. Yo creo que lo que se impone, a mi entender, se impone, es que ambos se levanten la mano a otro candidato que va a reflejar, eso va automáticamente a reflejar la unidad de la organización. Pero es difícil dejar su poder al lado. ¿Cómo fue? Es difícil que un candidato, su entorno de poder, su llamado y el apoyo que tiene de sus dependientes o de sus seguidores dentro de una organización política lo ceda. Aquí el poder no se le endosa a nadie. Lo que yo pienso que hay que tener claro es lo siguiente, es que lo que está en juego es la unidad del PLD. Y sin unidad no hay posibilidad de victoria en las elecciones del 20. O sea, si el PLD va dividido a las elecciones del 2020, el PLD va a salir del 20. Además, todos los precandidatos, ingeniero, que están dentro del Partido de la Liberación Dominicana, fue lo que usted mismo dijo, lo llamó el presidente Medina para si tenían aspiraciones. El presidente Fernández no ha llamado a nadie, él se llamó a sí mismo y está tirado al ruedo. Pero por eso es que estamos insistiendo en la necesidad de que ambos lleguen a un acuerdo. Ingeniero, usted lo que está proponiendo es una reproducción del Frente Patriótico entre Danilo y Balaguer. ¿Quién es Balaguer y quién es Bosch? Entre Danilo y Lionel. ¿Quién hace de Balaguer y quién hace de Bosch? Son dos momentos diferentes, porque estamos hablando de una situación interna dentro del PLD. En aquella ocasión no fue una situación interna. En aquella ocasión Balaguer presidía el Partido Reformista y decidió apoyar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién tiene el perfil para que yo doble y levante la mano? ¿Quién tiene el perfil en el PLD para que yo doble y levante la mano? ¿Quién tiene el perfil en el PLD para que Danilo y Lionel levante la mano? Lo que estamos planteando es que la base decida. Es que hay muchos compañeros, o sea, yo siempre he dicho lo siguiente. Lo he levantado. El compañero Lionel Fernández ha dicho que el PLD es una fábrica de presidentes. Lo ha dicho, ustedes lo oyeron, una fábrica de presidentes. No me ha llevado. Entonces, yo entiendo que si el PLD... Pero no dijo la velocidad... ¿Cuánto era que iban a producir? No, pero fíjense lo siguiente. Bueno, no de presidenciables, sino de presidentes. De presidentes. O sea, de presidentes. Entonces, si es una fábrica de presidentes, yo creo que tiene que actuar con la lógica con que actúan las fábricas. Y a mí me gusta siempre poner el ejemplo de la fábrica de automóviles. ¿Se han visto? La fábrica de automóviles, como los partidos, son marcas diferentes. Hay marcas diferentes. Está la Ford, está la Toyota, está la Mercedes de venta. Hay una marca que se reproduce más que otra. Sí, pero tienen en particular una cosa, toda esa fábrica. Cambian los modelos cada cierto tiempo. Anual. Cambian los modelos. No, a veces cada cuatro años, a veces cada cinco años. Lo que yo estoy planteando es, actuamos como fábrica. O sea, si las fábricas cambian los modelos cada cierto tiempo. El PLD en el 20 tiene que cambiar de modelo. Ya dimos el modelo Leonel Fernández. Ya dimos el modelo Danilo Medida, lo estamos dando ahora. ¿Ahora qué modelo toca? Ante otro modelo, y ese modelo quiero ser yo, es lo que yo quiero ser. Tenemos, hay quienes dentro de los seguidores, el equipo político de Leonel Fernández, entienden que le quieren cerrar el paso como ocurrió en el 2015. ¿Usted cree que frente a una actitud de esa persona, pueden ellos echarse a un lado para que otro pueda subir? Ningún líder político cede su liderazgo. No, Mendoza. Lo que yo, mire, yo le digo es lo siguiente. Yo tengo una visión un poco diferente de ese liderazgo. Yo creo en el liderazgo democrático. Y yo creo que el problema aquí es que a veces llegamos a creer que hay gente que están predestinados a ser presidentes de la república, siempre, de manera permanente. Yo siempre he dicho que aquí en la república dominicana, los partidos, si quieren sobrevivir, van a tener que establecer reglas claras con relación al acceso al poder. Y yo creo que la idea de que alguien crea que puede ser candidato cada vez que le dé la gana, eso no le hace bien a la democracia. Yo siempre he dicho, en los Estados Unidos, a Obama le podía pasar por la cabeza la idea de que él podía volver a ser presidente de los Estados Unidos después de dos periodos. No le podía pasar por la cabeza ni vuelve y Obama salió jovencito de los Estados Unidos. Déjeme decirle una cosa, él dijo que le pasó por la cabeza, pero que no podía. Pero respetaba la institucionalidad del país, respetaba la institucionalidad del país. Fíjese, pero ahí usted pone un punto interesante, que la política se ha negado a establecer esos límites. Lo que pasa es que en Estados Unidos un presidente no puede hacer una reforma en su periodo para beneficiarse de ella. Claro. Y quizás ahí esté el secreto que no está aquí. Y que le caerían todos, republicanos y demócratas. Yo he visto en llamar, fundamentalmente a mis compañeros, a que nosotros somos una generación que nos formamos en la lucha democrática. Yo siempre he dicho que nosotros nos hicimos políticos luchando contra el continuismo del doctor Balaguer. Nosotros llegábamos a decir que no iba a haber democracia en la República Dominicana, mientras el doctor Balaguer persistiera en ser presidente de la República cada vez que le diera la gana. Ese fue el mensaje que nosotros le transmitimos a la gente que vino al PLD, fue el mensaje que nos transmitió Juan Bosch. Pero resulta que ahora lo que queremos transmitir es el mensaje contrario a lo que nosotros transmitíamos cuando estábamos conduciendo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero vos fue siempre el candidato hasta que la salud se lo permitió. Sí, pero candidato, pero no presidente. Pero fíjese, hay un tema que yo pienso que sería bueno que usted lo aborde, porque tiene que ver con la sociedad dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana parece haberle dado más al país en el orden material, en la parte ética, que era donde la gente tenía la gran expectativa. Y tiene, por tanto, una percepción de corrupción en los gobiernos del PLD que parece incurable. La gente es capaz de creer cualquier cosa en esto, y posiblemente con fundamento en muchos casos y otros cosas. ¿Cómo el partido va a manejar esa percepción tan negativa de que hay corrupción en todas las acciones del Estado? Yo creo que sin lugar a duda uno no puede negar el tema de la percepción, la percepción está ahí. Pero tampoco se puede negar que en los gobiernos del PLD se han hecho grandes esfuerzos institucionales por tratar de enfrentar ese problema. Yo diría que institucionalmente ha habido un gran esfuerzo en la dirección de crear marcos jurídicos para hacer frente al problema de la corrupción. Yo creo que lo que hay que seguir es transitando ese camino, potenciando ese camino, a los fines de lograr producir una verdadera transformación en la República Dominicana, pero una transformación institucional. Obviamente tiene su reflejo en esto que estamos hablando. O sea, yo creo que nosotros no vamos a lograr institucionalizar este país si vivimos permanentemente planteándonos modificar la Constitución para hacer otras medidas. O sea, yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Pero lo que sí te reitero es que se ha hecho un gran esfuerzo desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana de establecer un armazón institucional fuerte a los fines de enfrentar esos problemas. Y los sectores de poder económico en República Dominicana, los que generan riqueza, los que generan empleos. El PLD está en armonía con todos ellos, aunque ha habido una estabilidad macroeconómica y se han ganado mucho dinero, pero están conformes dentro de ellos, existe una conformidad. Dicen que le han establecido en paralelo una estructura de negocio que compite con ellos. O en competencia. Mire, yo lo que sí le puedo decir es lo siguiente. El PLD ha sido un garante de estabilidad, política, económica y social. Yo creo que el empresariado es lo que quiere. Un partido desde el gobierno garantice eso, estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social. Los negocios no se hacen si no hay estabilidad. Y yo creo que la preocupación que muy bien pudiera haber en el empresariado es de que si estas cosas cambian y no viene alguien que siga garantizando estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social, pudiera generarse problemas en la República Dominicana en el futuro. Ingeniero, de presentarse el presidente Leónel Fernández o el presidente Danilo Medina para el 2020, ¿no hay garantía de triunfo en el PLD? Para mí el tema fundamental es que en ambas situaciones yo veo erosión del PLD, veo erosión, división en el PLD. Y en un contexto de división en el PLD yo no veo victoria en el PLD. Demístocles, muchísimas gracias por esta entrevista simultánea del día de hoy. Se nos quedó su plan de gobierno. Yo creo que hablamos de todo lo que era política, menos su plan de gobierno, no sabemos cuáles son sus opiniones. Habrá tiempo, habrá tiempo. Para que vuelva. Esta no es la última entrevista simultánea y los distintos matutinos, ¿verdad?, del grupo Telemicro están abiertos para nosotros hablar sobre eso y otros temas. Ya llegamos al final de esta transmisión simultánea que se está transmitiendo, además de Telecentro, Telemicro, Telemicro Internacional y la opción de la mañana a diario, matinal, Despierta RD, todo el personal y el equipo de estos matutinos estuvimos aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Usted, amigo televidente, bueno, pues continúe con la programación de los medios del grupo Telemicro, que ustedes no han dado la preferencia en un 70%. Gracias. Gracias.